Yo sé que el Partido Popular es el partido que actualmente lidera la oposición, pero que es la alternativa real para solucionar todos los graves problemas que está atravesando España. Y lo que espero es que sigamos siendo capaces de pelear por esa posición tan importante para que cuando vayamos a elecciones estemos todos organizados. No sé esos motivos, pero sí que creo que es bueno que pasemos pronto página y que sigamos centrados en los problemas de los ciudadanos, que son otros mucho más importantes, económicos. Lo estamos viendo con la España cada vez más vaciada, más olvidada, con mayores problemas demográficos. Creo que tenemos una serie de problemas que están muy por encima de nuestro partido. Gracias por ver el video.